Este es el centro de salud que lleva el nombre de una gran mujer. Se trata de Silvia Ferrufino, enfermera de profesión, quien murió el 25 de mayo de 1979, luego de 33 días de huelga de hambre que hizo para exigir a la dictadura somocista el reintegro de sus más de 2.000 compañeros trabajadores de la salud, despedidos desde julio de 1978, una mártir de la salud cuyo legado sigue vivo en este gremio que está en la primera línea de combate en la atención médica a la población. El legado que ella dejó, esos frutos los estamos viviendo nosotros ahora en este tiempo. No fue en vano su lucha. Estamos recibiendo, estamos nosotros viendo los resultados, los estamos viviendo. Y eso nos llena de alegría, de satisfacción. Y nosotros nos sentimos orgullosos de formar parte de este ministerio. Lo que queremos construir, y esa era la visión de la Silvia, era que los trabajadores tuviéramos estabilidad laboral, que los trabajadores nos sintiéramos bien, que nuestra familia pudiera, digamos, vivir no cómodamente, no con plata, sino que tuviéramos una vitalidad sensible, pero la familia se sintiera bien. En el Centro de Salud Silvia Ferrufino laboran 145 profesionales de la salud. Aquí se atienden diversas especialidades médicas y cuenta con una área de emergencia que atiende a la población las 24 horas del día, como parte del modelo de salud solidaria y comunitaria que impulsa el gobierno sandinista. Hoy hemos crecido en atención, tenemos medicina interna, psicología, pediatría, ginecología, y lo nuevo pues que es la atención de medicina natural. Hay una clínica donde la población viene a curar sus males, sus enfermedades, por medio de las plantas, y entonces hay una persona que el gobierno la capacitó y está especializada en eso. Este año se cumplen 46 años de la Fundación de la Federación de los Trabajadores de la Salud, FEX Salud, que aglutina a más de 36 mil trabajadores, 46 años de luchas por las reivindicaciones laborales, mismas que han sido respetadas y cumplidas por el gobierno que encabeza el comandante Daniel Ortega. Tenemos años que hemos subido bastante sustancialmente nuestro salario, que por la crisis económica vivida, por el golpe hemos fallido, no ha sido una restitución que hemos venido recibiendo, pero que año con año veníamos recibiendo hasta un 15% de ajuste salarial año con año, a partir del 2008 que comienza nuevamente esta etapa nueva de la revolución. Y el convenio que se ha ido respetando, o sea, le hemos metido nosotros, por ejemplo, no teníamos seguro de vida, pues si nos moríamos de algo, cualquier cosa, ahora si tenemos un seguro de vida que se paga. Y otras muchas restituciones que tenemos, entre el ámbito de la mujer, entre el ámbito también, le reconocemos nuevamente a los internos, a los médicos en servicio social, a los trabajadores en servicio social que sean asegurados, porque eso se los quitó, los gobiernos generales le quitaron esta restitución. No hemos pedido pasar, se les sigue pagando como una beca, no es un salario, pero por lo menos tenemos la restitución de ser asegurado desde que comienza a trabajar en el Ministerio de Salud. Ganamos algo, ganamos el derecho de ser reconocidos como trabajadores de la salud, en el marco de que somos defensores, no solamente de un derecho reivindicativo, somos defensores del derecho de la salud gratuita para la población nicaragüense. Este año, la celebración del 46 aniversario de FEC Salud se reviste de una importancia especial, ya que médicos, enfermeras, personal de limpieza, en hospitales, centros y puestos de salud, están en la primera línea de combate contra la pandemia del coronavirus. Y ese legado debemos recoger a nosotros, ese sacrificio que hizo Silvia, ese sacrificio que hemos hecho a nosotros en nuestro trabajo diario, con la participación de involucrarnos con todos los trabajadores, y la organización debe estar al frente de esta lucha que estamos liulando contra el coronavirus. Aquí estamos combatiendo las diferentes enfermedades. Aquí estamos defendiendo a esta población nicaragüense de las mentiras, de las falsedades, del terror que quiere sembrar el enemigo, que sigue siendo el mismo. Todos estos esfuerzos de los trabajadores de la salud que han luchado por la reivindicación de sus derechos laborales y del derecho gratuito a la salud a la población, reviven con certeza las palabras de Silvia Ferrufino, quien dijo, estoy convencida que mi sacrificio no ha sido en vano, ¡Que viva el ejemplo imperecedero de Silvia Ferrufino!